El restaurante Soluna presenta hoy la exposición de pintura de Anastasia. Es una gran artista, tiene nacionalidad rusa, francesa y ya casi española también, porque con lo bien que habla español seguro que ella es una enamorada de Marbella. Ya me ha dicho que le encanta el mar, que sin el mar no podría vivir. Y bueno, ya nos va a contar ella muchas cosas sobre sus obras, que yo me he quedado maravillada porque realmente son preciosas, como la que estamos viendo en este cuadro, que se parece a ella. Anastasia, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tengo que darte la enhorabuena por tu exposición, porque es precioso los cuadros, realmente cómo le das a la bailarina ese movimiento, pero yo quisiera que tú misma nos hablase de tu arte. ¿Cuánto comienzas a pintar y con qué materias trabajas? Primera vez muchísimas gracias por todas las palabras buenas para mi arte. Y entonces yo empecé, cuando era muy pequeña, a los siete años, y yo empecé a pintar y nunca terminada. Nunca terminada, ¿por qué? No sé, no puedo vivir sin pintar, sin mis colores, sin el sol, sin el mar de Marbella, sin la gente preciosa y la gente muchísimo buena. Bueno, en Marbella es mucha, mucha, mucha energía que me gusta pintar con esta energía. Me gusta vivir con esta luz y buena, buena gente. Y me gusta Marbella, te quiero, y me gusta mi vida y mi familia y mi niña y mi marido. Y en mi vida, muy buena, no sé, cómo no puedo pintar con esta energía de amor, esta energía con colores rojo, azul, con colores blanco. Estas son mis colores de mi amor, de mi familia y de Marbella. Bueno, has hecho muchas exposiciones de pintura, ¿no? Lleva tantos años pintando, que has expuesto también quizás en Rusia, porque en Marbella lo has hecho ya en varios sitios, pero también lo has hecho en países extranjeros, por ejemplo en el tuyo, en Rusia, en Francia. Entonces yo empecé en Francia y en Normandía también, y después yo he hecho un poquito de exposición, pequeña exposición una sola vez, en Miami, preciosa exposición, muy bonita, lugar, espacio, espacio bueno. Y después en Rotterdam, en Roma y en Madrid también. Y entonces aquí en Marbella me gusta mucho, porque la gente, la gente muy buena, energía muy buena. Retratos, hacer una, por ejemplo, tu persona, ¿no? Pintar, pintarme por ejemplo a mí, o pintar a Pepe, retratos. Sí, 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 me gusta. Puedo cambiar muchas veces el estilo, porque no me gusta mucho estar solo, mismo estilo todo el tiempo. Entonces yo cambio un poco y me gusta mezclar las técnicas, los estilos. También, por ejemplo, puede haber en esta exposición, puede haber técnica abstracta con bailarina clásica. Entonces, sí, sí, quiero. ¿Cómo consigues darle movimiento a esas bailarinas? Es una técnica que es complicada, ¿no? Porque parece que se sale del cuadro y que están bailando. ¿Qué es tu sueño? ¿Qué te encantaría a ti bailar? Sí, sí, porque yo he bailando toda mi vida. Y baile es mi vida, es, sí, es mis sueños en mis cuadros, creo, porque nunca he trabajado en ballet. Y creo que es mis sueños, y sueños creo que de mi hija también, porque baila muchísimo y bueno. ¿Cuántos cuadros? Que te preguntaba antes, pero para que lo sepan nuestros tres espectadores, ¿cuántos cuadros están expuestos en Sol y Luna? ¿Y cuánto tiempo van a estar? Entonces, 27 más o menos cuadros y dos o tres meses puede haber en Sol y Luna mis cuadros. Y bienvenida, todos. Bueno, tengo que hablar, tu técnica es óleo, ¿no? Sobre el lienzo, o utiliza más técnicas. Entonces, sí, ahora yo exponí óleo y acrílico también. Entonces, mucho acrílico, pero yo empecé a pintar en óleo. Es mucho bueno, muy bueno, es para, por ejemplo, para bailarinas. Es muy buena técnica óleo, pero yo mezclo un poco con acrílico para ver experiencias diferentes. Bueno, yo he dicho que se parecía a ti. ¿Eres tú? No sé. Nos dejamos que la gente piense lo que quiera, ¿no? Bueno, también tienen unas flores. Tus flores son preciosas. Vemos unas flores muy bonitas que veo también que representa pues esa alegría que tú tienes. Y ahora ya en la primavera, pues realmente resalta mucho, ¿no? Gracias. ¿Te gusta pintar flores? Sí. Sí, esta colección con flores, en la historia, un poco especial, porque colección con flores, yo llamo la vida en rosa, porque es, porque con canción, la vida en rosas. Entonces, las bailarinas, pero con un poco, un poquito cosita español, flor, en parapelo. Es muy buena cosa española y me encanta. O sea, flor en el pelo es buenísimo. Y para mí, yo he presentado aquí bailarinas, pero bailarinas españoles con flores en sus pelos. Yo creo que son preciosas. Vamos a mostrarlo a nuestros telespectadores, todas estas obras tan bonitas. Te doy la enhorabuena, felicidades, congratulations. Es muy bonito. Y bueno, que sigas teniendo tanto éxito como hasta ahora, que yo creo que ya eres un artista de renombre. Gracias por atendernos y también enhorabuena por hablar también el español. Muchísimas gracias y disculpen mis errores poquitas, porque empiezo a hablar solamente. Gracias.